Hola chicas y chicos, bienvenido a otro día más al canal. Bueno, ya son la una, estoy con los pelos de loca. Son la una y acabo de llegar a hacer la compra. Llevo toda la mañana corriendo, pero toda la mañana. Ahora con los pelillos cortos estoy rara. Es que hoy pues yo tenía pensado ir a hacer la compra mientras Maya estaba en natación. ¿Qué pasa? Que hoy era el último día de natación y el último día pues los padres entran a verlos. Claro, pues yo lógicamente me he quedado allí a verla. Y ya pues he estado allí pues la hora de la clase. Así que ya está. Ya le han dado su diploma. Lo tengo por ahí. Me he ido un poquillo antes porque quería ver si quedaban plazas para apuntarlas, como dije, a la siguiente quincena. Y quedaba en plaza. Así que las he podido apuntar igual de 11 o 12. Salvo que los tres últimos días de la quincena, como estamos en la casa rural, pues no va a ir. Pero bueno, va a ir a siete clases más que le van a venir muy bien, la verdad. Y ya está. Os voy a enseñar la compra que lo he dejado en Alcalá con mis padres. Porque como ya os dije, ahora nos vamos de guiso. Y me paso por allí y lo recojo. Y ya nos vamos. Así que ya está. Os enseño. Hoy he traído la caja de leche desnatada. Me he traído la caja porque hoy que iba sola, digo, pues he hecho una caja que puedo ir más... Puedo cargar más. Papel higiénico. He echado también cerveza que la he dejado allí ya en el hueco. Un docena de huevos, que tengo todavía muchos de la semana pasada, pero luego haré croquetas... Croquetas, ¿no? Para croquetas no estoy. Quiero hacer esta semana albóndigas. Y quiero también, si hago una tortilla de patata, en fin, o huevos rellenos, que quieren. He hecho una docena más. Cucuruchos de fresa y mini sandwich de estos que ya no me quedaba ningún helado. Y anoche no me pude comer helado. De congelado he hecho también mejillones de estos, para cuando hago arroz o paella, mini empanadillas de atún y gambas peladas. Luego aquí he echado cosas de frío, dos paquetes de salchichas de pollo, calabaza de esta troceada, que hoy estaba más barata, a 1,32, de 1,89 a 1,32. Y para hacerle puré al niño. Y de carne solo he echado esta semana un pollo, de este igual de huesado. Pues pasáis otro día alguna dulce receta con pollo, con salsa de champiñón. Una receta que hay de la Thermomix que me gusta. Barra de pan integral. Puerro. Desengrasante, porque ya os digo, ahora no estamos bebiendo el desengrasante, porque Ángel ha estado limpiando todos los coches, porque hemos comprado otro coche para el campo y vamos a vender uno mío. Entonces pues lo ha estado limpiando, todo, el que ha comprado, el que vamos a vender. En fin, que le he hecho falta más desengrasante. Whisky. La bandeja de los mangos. Medio kilo de zanahorias. Y otra sandía. Que tengo ahí todavía el melón de la semana pasada. Sin empezar. Ay, tóxate. Pero como con un melón no vamos a tener para estar. Viernes que viene que vaya otra vez a la compra, pues echa la sandía. Pan de perritos. Magdalena de chocolate, que vienen a empezar porque ya me comí una, porque es que tengo un hambre que no puedo. Luego he echado las bolsas estas de 10 panecillos, que lo he tocado. Y están muy blanditos, la verdad. Y lo he echado para llevarnos mañana para el parque acuático, porque a media tarde quedamos un bocadillillo. Pues llevo los bollillos esos. Magonesa. Luego he echado cuatro pimientos verdes, porque tengo ahí uno que me dio mi padre de la hortaliza. Y cualquier día pues hago los fríos para mediodía y ya está. Luego está esto, que yo no sé si va a estar para siempre o no. Me hacía falta arroz largo y estaba el de kilos. Y este de dos kilos. Este salía a 1,99€. Y el otro a 1,39€ o algo así total. Que los dos kilos estos merecían más la pena que el kilo. Y eso pues tampoco le pasa ahí nada. El desodorante, el de Nivea, el Black & White, que es el que más mejor me va. Luego he echado una tabletilla de chocolate con arroz inflado. De friambre traigo salchichón extra. He echado las bolsas estas para bocadillos, que me gusta para cuando, no sé, congelo algo en las raciones de carne. No están saliendo muy buenas, porque al cortarlas se rajan mucho. Pero son económicas y para congelar individual las raciones de carne me van bien. He echado yogures de estos de con trozo. Esto ya que te sales. Flanes de vainilla y gelatina de fresa. Luego he echado bananas, porque las plátanas ganarias siguen a un precio impagable. Y mejillones. Tras latitas de mejillones. Así que ya está. Han sido 85€. O sea, ya me gasté 85€ en Mercadona y hoy me he gastado 85€ en Lidl. 85,65€. Esta semana la compro bien cara. Pero bueno. A Mercadona ya sabéis que voy cada dos, tres semanas. Sobre todo cuando más me precisan pañales. Y ya me traigo puesto lo que tenga apuntado allí. Pero bueno. Y ya está. Me voy a poner a colocar ahora mismo la compra. Y voy a coger los arreos para llevarnos para la piscina y para todo para ahora. Y me voy. Me voy que se me echaba el timbo encima. Buenos días chicas. Hoy ya es domingo. Y mirad, son casi las 12 menos cuarto y me paso ahora por aquí. Pero es que me voy a liar, a preparar para llevarme pa... Uy, se ha cortado. Al ponerlo en el trípode se ha cortado. Que se me ha pasado a mí grabar. ¿Qué queréis que os diga? El viernes estuvimos, pues eso, os voy a resumir. El viernes estuvimos en el guiso que fuimos. Llegamos a Alcalá a las 10, dejé al niño. Nos vinimos, duché a malla, la acosté. Nos lo pasamos súper bien. Y me puse a preparar para irnos allá, al parque acuático. Y me dieron las 12 y pico preparándolo todo porque me lo dejé todo hasta montado en el coche. Y nada, me costaría cerca de las 1. Entre que terminé de preparar y me duché. Y a las 6 y media me tocó el reloj. Y porque habíamos quedado ya los niños, habíamos quedado a las 7 y media para salir de aquí. Y nada, llegamos ahora cerca de las 10 porque paramos a desayunar y tú. Y genial, genial. Nos lo pasamos súper bien, súper bien. Si tenéis la oportunidad de ir a Acuasierra, ir porque es que es chulísimo. Pero chulísimo. Me faltaron dos toboganas por tirarme. Que no me tiré ya porque es que estaba tan cansada. Un momento en el que estaba tan cansada que no quise ni ir. Y digo, bueno, mira, ya está, que no. Y nada, salimos de allí a las 6 y media por ahí. Llegamos allí a casa de... De como vive en el parque, está en el mismo... Cerca de donde vive nuestro amigo. Pues llegamos a verlo en una mejilla. Y nada, y ya estuvimos allí un ratillo. Llegamos a Alcalá a las 10, recogí al niño. Y nos bajamos todos a cenar, fuera. ¡Aje! Bueno, es que quería coger la pelota y no llegaba el Américo. Total, que estuvimos fuera cenando. Nos acostamos otra vez cerca a las 3 de la mañana. Imaginaos, reventados después de ayer todo el día por ahí. Luego nos acostamos a las 3 de la mañana, pero bueno. Y ya está. Y yo esta mañana me he levantado y he estado lavando... Bueno, me dejé lavado anoche. Me dejé puestos las toallas, los bañadores y tú. Y he estado ya poniendo lavadoras, secadoras... Ahora he cambiado todas las zonas de la casa. ¿Qué más he hecho? Y ya está. Y poniéndolo todo en su sitio. La silla, hinqueando un poquillo el puesto, la nevera, todo. De habernos lo llevado ayer. Llegando las chanclas. Y ya está. Y yo ya me he vestido. Vamos hoy a ver, me han cargado una paella. Y vamos a comer en casa de mi primo. Para celebrar mi cumple. Y ya está. Y esta noche... A ver. Esta noche pues también vamos... Estaremos hoy todos los días de pingos reo. Y luego a la noche también vamos por ahí que vamos a comer con mis sueños. Así que un fin de semana de locos, pero de locos. Digo, yo no sé si yo voy a tener tiempo de tener un vídeo preparado para el lunes para las chicas. Sí, pero bueno, ya sé. Lo que salga, saldrá. Y eso. Y ya he terminado de preparar. Amaya ya está vestida. Me falta peinarla. El niño lo tengo que vestir, que todavía no está vestido. Y ya estáis. Y ahora ya pues nos bajaremos para abajo. Y a celebrar el cumple. Ya estáis. Y ya tengo 32. Ya soy un poquito más vieja este año. Y nada, poco más chicas. Que voy a terminar de apañarlo y nos vamos. ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Feliz cumpleaños feliz! Buenos días, chicas. Hoy ya es lunes. Ayer ya no grabé más nada. Son las 10 menos cuarto. Y yo me he levantado ahora como una orilla. Desayuné como pude porque tengo un sueño que no puedo. Pero bueno, ya me he espabilado un poco más. Pero es que no era persona. Me he mirado un rato hasta espabilarme. Ay, que chiquitín. Estoy muy cansada. Qué bien les hemos pegado. Pero bueno. Ha sido súper bueno. Lo mejor de todo. Muy intenso, pero muy bueno. Y ya está. Yo ya he pasado la mopa y fregado los suelos. Porque no hemos estado en la casa. Y estaban los suelos. Quedaban asco. El chiquitín ya está empezando a brindir. Así que he pasado la mopa y lo he fregado. Porque Ángel, el poco rato que estamos aquí está tirado en el suelo. Y cuando no he hecho una boca nada, pues se le cae la babilla. En fin. Que estaba muy sucio. Y digo, pues nada, por los fríos. Ya tengo una secadora de toallas puesta. Y la lavadora con la sábana de los niños puesta también. Y me queda cazar escamas. Bueno, que no sé si me da más tiempo o no. Yo creo que sí. Anoche fuimos a la cena. Bueno, ya os habré dejado el clip de mi cumple. Y que no me dijeron ni soplar las velas. Vamos allá. Les encanta el cumpleaños. Y ya está. Nos lo pasamos súper bien. Luego fuimos a cenar con mi suelos, que ya lo dije. Y pues al final nos acostamos cerca de la una. Cerca no. Yo me acosté cerca de las dos. Porque llegamos a la una. Mientras que acostamos a los niños. A Ángel le tuve que dar un biberón. Y mientras que me acosté y tú, a las dos de la mañana. Y es que estoy fundida ya, eh. Pero bueno, ya está. Ya ha pasado. Voy a prepararle el biberón a Ángel. Y que a la hora, a la once, tiene Amaya natación otra vez. Yo no sé si Amaya va a estar para ir a natación o no. Porque es que lleva un fin de semana. Que para tres años que tiene, vaya batería que tiene la colega. Pero bueno. Hoy no voy a subir el vídeo. Seguramente porque es que va a ser imposible. Y yo no voy a correr porque es que no tengo ganas. Y no me va a dar tiempo que tengáis vídeo. Así que supongo que lo estaréis viendo en martes. Que esta semana, pues lo que haré será subir a un martes. Y viernes vídeo. Va a haber dos vídeos nada más. Pero bueno. Lo que va a salir. Fecha. Eso es lo que va a salir. Solo calentarla. Ya está. Voy a subir a por el niño. Y mientras voy haciendo mi cama. Y... Y ventilando dormitorio. Y ya lo he dejado ventilando. Pero bueno. Ya está. Por cierto. Mira lo que me ha regalado mi hermana. Estos son los regalillos que he tenido. Bueno, me han dado. Dinerillo. Mis padres me dieron dinero. Y... Y mi hermana me ha regalado... Un cheque de... Un cheque de Shein. Una tarjeta de regalo de Shein. Para que me compre lo que quiera. Así que me ha encantado. Y... Y ya está. Pero no voy a... A comprar ahora más de momento. Porque lo que voy a hacer va a ser esperarme a... A que empiecen a poner cosillas de invierno. Porque ya de verano para lo que queda... Ya está sentada. Ya para lo que queda... Pues no... No me voy a comprar nada de verano. Voy a subir a por el chico. Y ya está. Así que nos lo hemos pasado genial. Genial. Bueno, yo hablo por mí. Genial. La verdad. Lo voy a guardar. Y ya está. Me queda pues eso que está en la cama. Bueno, me queda... Me queda por quedarme. Me quedan infinitas cosas que hacer. Lo que pasa que no voy a... A pagar ni limpiar esta semana. Ni nada de nada. Voy a cambiar los pendientes. Porque anoche me puse estos de perlita. Que cuando me arreglo un poquillo más pues... Me gusta ponerme... Estos de perlilla. Y ya está. Vamos a ver cómo me haya hecha hoy... El día de piscina. Porque ya os digo. Tiene esta niña unas pilas que yo no sé dónde las saca. Estoy más espabilada, pero sigo teniendo sueño. Ya queréis que os diga. Vamos a ver al ratoncillo. ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué carilla de sueño! Tiene una carilla de sueño este nene. Este dirá a mis padres que no se hartan de fiesta. A toda hora. ¡Uy! ¡Buenos días! ¡Qué haces la croqueta! Ya viene. A ver quién viene a ver. ¡Buenos días! ¿Qué pasa? Es que se te ha curado... ¡Eso! ¡La pupa! Es que se hizo un rasconazo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Se pegó un rasconazo encima de la... A ver. ¿Cómo estás? ¿Has descansado? Sí. Hay una tapada, Amaya. Venga. ¡Arriba, culete! Se pegó un rasconazo el otro día en el parque, encima de aquí de... del corte, digamos, donde quedan las braguitas. Y no sabemos con qué fue. O sea, porque se lo vimos casi al poco de llegar. En la piscinilla, lo más de los niños o algo. Hola. Hola. ¿Ahora dónde vamos a ir? ¿Lo sabes? No. Mira qué pelo de brujilla tienes. A mí te pelo de palo. Vamos a la piscina con la ceña. No quiero ir a la piscina con la ceña. No quiero ir a la piscina hoy. No quiero ir a la piscina hoy. Ojalá. Vale, pues ya está. Queda fea, ¿eh? Bueno, ya estamos por aquí. Que acabamos de llegar. Diez minutillos ya vamos. Tengo ya esperándome las lavadoras y las sacadoras terminadas. En fin. Bueno. Yo de mientras, además yo estaba en natación, he ido a las farmacias a comprar suero para los macos del niño. Y otra jeringa que me he traído a estas que traen la boquilla. Y me he tenido que traer estas que trae la aguja para pincharla. Porque el otro día, mi cabeza, me lo llevé por si... Porque tenía moquillo el jueves y el viernes. Y me lo llevé por si le hacía falta a mi madre. Y me lo olvidé en el coche. Y con la cala os tordía, pues se bufó el agua. Menos más que lo metí en una bolsa, es decir, y no se ramó en el coche. Pero bueno. Y ha sido todo tirado. Lo he tirado directamente todo. Entonces, pues, he tenido que comprar para tener ahí. He comprado unos dulcecillos para darle uno a Maya. Cuando ha salido, que he ido al Maima y he comprado una pechuga de pollo. Porque hoy hoy iba a hacer patatas al montón, que ya lo dije, con huevos fritos, pero se me ha iluminado y digo, pues mira, si compro una pechuga, la hago rellenar la Thermomix. Que no tengo muchas ganas, ¿eh? Pero bueno. Y ya está. Y mi padre me ha traído ir por aquí. Me ha dejado una bolsa de hortalizas. Dos calabacines, tomates, pepinos. Una bolsa con hortalizas. Y le he comprado a Ángel, que me lo dijo mi primo, que en una tienda de deporte de Hidalcalá se había comprado una New Balance por 30 euros. Y estaba muy chula. Y he ido a ver si había numerados para Ángel. No sé si le van a quedar bien, porque Ángel gasta el 45. Y 45 no le quedaba. Le quedaba el 44 y medio. Me la he traído. Voy a guardar el ticket para que luego se la pruebe. Porque es que por 30 euros están súper bien. Mirad. Qué chulas están. No sé cómo le quedarán, pero 29... 29,99, 30 euros. Vaya. Me han costado. Y digo, bueno, pues si les gustan... Bueno, si les gustan. Chulas están. Le van a gustar. Si le quedan bien, pues bien. Y si no, pues mañana me las llevaré y las cambiaré. ¿Qué les voy a hacer? Le voy a dar el ticket por aquí. Estoy súper cansada. Tengo un suelo y una flojera que no la podéis ni imaginar. Pero bueno. Voy a colocar. Mirad. Su precio era... Es que estaba en la mitad de precio. Su precio era de 60. 59,99. A 30. Luego cuando venga que se las pruebe. Y ya está. Me voy a liar a... a... a colocar trapo. Estoy fundida. A colocar trapo y... y la hortaliza. Y a ponerme a hacer la comida. En fin. Las cosillas de la casa. Preparé el robo y no lo puse. Lo voy a hacer de ahora. Y hola. Se está comiendo una piruleta. Que le dieron el tren a la piruleta. Y se la está comiendo. Y ya está. Me voy a poner a hacer cosillas, chicas. Bueno. Son las 4 y media. Acabo de... de tender que lavo a las toquillas y la manta que tengo en el coche de Amaya. Y... la toalla y el bañador. Hace una cara asquerosa. Pero asquerosa. Y eso que hoy no es de los días peores. Pero aquí en el patio se concentra la calófata. Me he echado una siesta, pero me ha sabido poco. Me he echado una orilla o así. Y mirad. Paquito. Paquito. Que es que están todos durmiendo y no quiero despertarlos. Son las 4 y media. El paquete es... que le compraba a un carro. Una silla de paseo. Le he comprado la misma que tiene Amaya. Porque a Amaya no le puedo quitar su carro todavía. Porque cuando salimos, pues el angelico, cuando le da sueño, se duerme ahí. Entonces no se lo puedo quitar. Y el de ángel es muy pesón. Aparte de lo que pesa el niño, que pesa casi 10 kilos, pues tirar del carro es más pesón. Y digo, mira, le compro la misma silleta y ya está. ¿Qué pasa? Que esa silleta, pues, vale unos 350 euros. No ha bajado casi nada de cuando se la compré a Amaya. Y... Yo pasaba de gastarme tanto dinero otra vez en otro carro igual. Entonces lo he comprado por Wallapop. Me ha salido por 100 euros. Así que me ha salido súper bien el precio. Y... Y ya está. Estuve hablando con la chica porque me mandó un vídeo por WhatsApp y lo estuve viendo y la silleta y la tela y todo se ve impoluta. Lo que tiene algunos rayoncillos es el hierro, pero no me importa. Me da igual porque es que paso de gastarme un capital en un carro nuevo. Y ya está. Ya he doblado. La lavadura de los niños. Mira por donde me sale de la plancha. Que tengo ahí todas las sabanas y tú y la ropa de los niños de plancha. Pero es que ya me he dejado ahora mismo otra lavadura puesta a mixtra. Y hay más planchas. Muchas más planchas. Porque yo toda mi ropa es de plancha. Y ya está. Voy a esperar de mientras que se despierten los niños y me voy a acertar al sofá mientras. Bueno, chicas, que Arruina no la he enseñado cuando la he montado, pero es que ya no me he dado cuenta y me salió y la he fregado y la he desmontado. A ver. Pues eso. Es la misma que la de Amaya. Bueno, ahora se ve más oscura, pero es más clarita. Es vaquero, color vaquero. Y pues que la he fregado entera. Que... Lógicamente es para que la use el niño. Pues la he fregado con... con el cepillo ese que tengo para quitar las manchas de la ropa, ese de raíces. Y oxígeno activo. Y ya está. Y le he desmontado la capota que se puede desmontar y la va en la lavadora. Le he quitado la funda que traía esto. Esto va aquí. Y... Y lo de las cinturones. Y eso está en la lavadora. Y ya he aprovechado y he desmontado la capota de Amaya también y la he metido en la lavadora. Y ya está. He corrido el toldo para que entre más calor y se seque. Porque es que la he fregado con... a que hiciera espumilla. Y... Y luego la clara con la manguera. Y... Eso se le va... Por lo menos hasta mañana se le va ahí... secándose. Pero bueno. Ya se queda limpito. Y ya está. A ver si ahora ya me apaño mejor a este carro. El otro... Creo que voy a hacer eso. Lo voy a limpiar y lo voy a poner en venta. Porque... Yo ya para eso. Para estar todos los días. Ahora como estoy todos los días yendo al calado pues ya pesa más. Y yo quiero algo más ligerico. Y... Y es que he estado mirando muchas. Y no me decidía. Porque es que como la que me gustaba era como la de Amaya. Pero lo que no me gustaba era el precio. Y cuando Amaya se la compré me costó unos 370... 375 euros. Por ahí me costó. Y porque bajé a Granada a Tarfe y me salió más barata. Si me la hubiera comprado aquí en Alcalá me costaba casi 400 euros. Esta es de las más... Una de las más ligeras que hay. Y más grande, amplia que cogen los niños estando ya bien grandes que Amaya duerme ahí. Cuando salimos por la noche se duerme ahí. Amaya ya está grande. Pesa poco. Y aguanta hasta 22 kilos. Así que... Es de las más caras por eso. Pero no me quería gastar ese dinero otra vez. Así que... Me he estado mirando y remirando y remirando hasta que el otro día digo mira... Y ya me gustó esa y hablé con la muchacha y me dice si quieres te hago un vídeo. Y... Total, me mandó el vídeo por WhatsApp. Y... Y se veía... Yo lo que quería era la tela. Sobre todo los... Los hierros pues tienen rayoncillos. Porque... ¿Veis? Lo de los nombres medio borrados. Pero es que... Yo tengo la de amaya igual. Yo es que tengo la de amaya igual. Y eso es de plegarla y que vayan en el maletero y todo eso. Pero... Eso a mí no me importaba. Yo lo que quería es que estuviera bien la gatela y todo. Y... Y ya está. Y esta me gustó mucho porque era azul vaquera. Y... Así que ya está. Y esto voy a recogerlo ya porque esto está ya seco. Para que ahora en cuanto terminen la... Lo de las capotas de lavarse. Pues... La extiendo aquí. Y ya creo que ya que me he puesto no lo voy a fregar a fondo. El de amaya va a ver. Como este. Pero sí que le voy a dar bien con... Una valletica y agua... Y oxígeno activo también. Y ya los dejo los dos carros limpios. Así que ya está. Bueno chicas el vídeo lo voy a dejar aquí. Porque ahora después cuando se despierte Ángel y me haga relevo que están los niños ahí dentro. Pues... Que se suba con ellos si quiera a la piscina. Y yo me pongo en el ordenador y... Y edito el vídeo y lo dejo preparado para mañana. Y hasta que esta semana es que va a salir así la cosa. Pero es que no... Lo primero no había grabado mucho. Y segundo no tenía tiempo de dejar el vídeo editado. Porque cuando yo ayer llegué a las 1 de la mañana yo estaba fundida. Y hoy me he levantado a las 8 y pico también porque... Pues hay que hacer cosas y me tenía que llevar a mañana vacío. Así que... Ya está. Ya nos vemos el viernes en el próximo vídeo. Esta semana va a ser menos vídeos pero bueno. Ya está. Va a salir así. Que nada que tengáis buen inicio de semana. Que si os gustó el vídeo que os suscribáis que me dejéis un dedito arriba y que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!